Bueno, pues muy bordo chicos y vamos a hablar de Inglaterra, vamos a hablar de una noticia que ya es oficial, Thomas Tuchel, nuevo seleccionador de Inglaterra. Os voy a contar todos los detalles y un poco, bueno, mi opinión sobre creo que es un buen fichaje y creo que Inglaterra necesitaba un cambio sí o sí. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a hablar de Inglaterra, vamos a hablar del nuevo seleccionador de la selección porque es Thomas Tuchel, un gran entrenador, un entrenador que yo creo que siempre se le menosprecia mucho, pero bueno, yo creo que hacía falta un cambio. Es decir, al final, el anterior yo creo que me he cansado de decir que era un auténtico desastre, que Inglaterra es verdad que ha llegado a finales, pero ha llegado a finales por la generación que tienen. Yo creo que Inglaterra está ante una de las mejores generaciones de toda su historia, es que no tengo ninguna duda, ninguna duda. Inglaterra está ante una de las mejores generaciones de talento, de calidad, de tener un equipo súper equilibrado en todas las posiciones, tiene mínimo a uno top y no han hecho nada. Sí, han llegado a finales, Eurocopa, en el Mundial lo han hecho por resultado bien, pero el juego ha sido nefasto y creo que es algo que todos coincidimos. El fútbol de Inglaterra en los últimos años era lamentable, es que no jugaban a nada, ni al contragolpe, ni defendían bien, ni atacaban bien, es decir, iban ganando porque tenían tanto talento, tanta calidad los jugadores que al final va sacando los partidos adelante. Y eso, en torneos del KO, pues siempre es importantísimo, pero creo que se ha desperdiciado una generación increíble. ¿Todavía están a tiempo? Sí, porque muchos de esta gran generación son muy jóvenes, es verdad, pero claro, muchos otros se van haciendo mayor. Yo creo que aquí Inglaterra no lo ha hecho bien, yo creo que se han ido guiando por los resultados que iban sacando, porque llegaban a finales y demás, yo creo que se iban un poco como fiando de esto, ¿no? Pero yo creo que Inglaterra tiene que ser más exigente, no vale con resultados, no vale con meterse en finales, en semifinales. Yo creo que Inglaterra, con la selección que tiene, con la plantilla que tienen, es una selección que está obligada a dar espectáculo, que están obligados a jugar bien. Por supuesto, cada uno, pues habrá lo que quiere hacer, cuáles son los intereses, el objetivo, si solo quiere ganar, si solo quiere jugar bien, si quiere las dos cosas. Yo creo que el fútbol, al final, es un espectáculo, es entretenimiento, es una afición, ni más ni menos. Y yo creo que la gente paga una entrada para ver espectáculo, para ver algo, no sé, algo bonito, algo divertido. Yo creo que todos, cuando ponemos la televisión, es porque queremos pasarlo bien durante dos horas, disfrutar. Que luego, por supuesto, sabemos que sufrimos y son sentimientos y demás, sí, pero al final, el fútbol, ¿por qué lo vemos? ¿Por qué consumimos fútbol? Porque nos gusta, porque es una afición. Hay gente que se lo toma a lo personal, bueno, gente que no tiene vida. Es así de claro. La gente que se toma el fútbol como algo personal, es gente que no ha hecho el amor nunca. Es así. Pero, al final, esto tiene que ser puro espectáculo, y debería ser la prioridad de todas las selecciones y de todos los clubes. Dar espectáculo. Por eso, los jugadores tan espectaculares se pagan mucho más. Y tienen tantos, pues tantos fans, porque al final es lo que te hace bonito. Tú pagas una entrada por ver a jugadores como la miña mal. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y yo creo que el cambio con Tuchel es bueno. Tuchel, como os decía, es un entrenador que creo que se le infravalora siempre muchísimo. Yo creo que es un gran entrenador, creo que lo ha demostrado durante toda su carrera. Es verdad que en los últimos años ha tenido etapas un poco raras. Etapas raras en el Bayern no acabo de funcionar, es cierto. En el Bayern, también os digo, hay algo ahí raro. Yo no estoy muy metido en el mundo de ellos, pero lo que se ve desde fuera o lo que llega aquí es que la gestión es muy mala. En el vestuario hay muchas vacas sagradas, que hay muchos veteranos que no iban con él. Pero Tuchel, yo creo que no hay duda, que es un gran entrenador. Yo considero que en el Chelsea lo hizo bien, tuvo épocas muy buenas. En el Paris Saint-Germain llegó a una final, algo que no han conseguido nunca más. En el Borussia también considero que lo hizo bien. Tuchel tiene una carrera muy buena, que luego ha tenido etapas un poco raras. Es verdad, también os digo, le ha coincidido no siempre comenzar con un proyecto. Le ha coincidido siempre coger un equipo en mitad de la temporada y así de repente, sin tiempo. O sea, cosas muy raras y proyectos muy raros. El Chelsea es un proyecto muy raro. El Chelsea es un proyecto muy raro, con muchos cambios de gestión, rarísimo. El Bayern en los últimos años ya lo estamos viendo. Rarísimo también, hay algo ahí que no funciona y se han ido por el camino que les funcionaba. Pero Tuchel creo que es un gran entrenador, desde luego. Hay una cosa que estoy convencido al 100%. No sé si va a igualar, llegar a finales con... No lo sé. Si por resultados va a igualar eso. Si va a llegar a la final del Mundial, no lo sé. Pero que va a jugar mejor, yo creo que lo puedo asegurar. Si Inglaterra va a jugar mejor, seguro. Al 100%. Al 100%. Que también os digo, jugar peor es casi imposible. Entonces creo que va a jugar mejor. Y creo que va a haber muchos jugadores que se van a ver beneficiados. Porque mirad el equipazo que tiene. Tuchel al final, bueno, es lo que dice que tiene un grandísimo cariño por ese país. Porque, bueno, ha entrenado ahí y le gusta mucho la filosofía y tal. Hay muchas críticas en Inglaterra. Muchas críticas, muchas leyendas del fútbol inglés. Han dicho que es el peor día de Inglaterra en muchísimos años. Hay muchos que no lo quieren. Yo no lo entiendo. Y tampoco ponen cuántos años firma. En principio coge la selección desde el 1 de enero del 2025. Y, hombre, mínimo dicen que estará hasta el Mundial 2026. Mínimo. Estará hasta el Mundial 2026. Pero no ponen todavía ni años de contrato ni nada. A ver qué pasa. Hombre, quizás lo tengan hasta el Mundial 2026. Y, dependiendo lo que pase, tomar una decisión. Es posible. Desde luego tiene toda la presión del mundo. Desde luego en Inglaterra esperan competir ese Mundial del año 2026. Tienen generación. Tienen equipo para ello. Tienen equipo para ser uno de los favoritos. Y, desde luego, ahora Inglaterra creo que va a cambiar muchísimo el rumbo. Hay que seguirlo muy de cerca. Hay que observarlo. Y yo, como español, de cara al Mundial, pues tener mucho cuidado con Inglaterra. Porque va a ser otra. Va a ser otra selección. Y va a ser, estoy seguro, más difícil de ganar. Sin ninguna duda. Y mucha gente dice que con esto se le cierra la puerta a Pep Guardiola. Porque había muchos rumores que Pep Guardiola podría coger la selección inglesa. Tras finalizar su contrato con el Manchester City el verano que viene. Que él ha dicho que todavía no sabe qué va a hacer. Pero había rumores y tal. Bueno, yo creo que es joven todavía. Todavía no creo que se le cierre la puerta del todo. Creo que en un futuro todavía podría cogerla. Y, bueno, ya se verá qué sucede. Pero, vamos, Tuchel yo creo que es un gran entrador. Creo que es una noticia bastante importante. Y, bueno, quiero saber vuestra opinión. ¿Cómo lo veis? ¿Lo ves bien? ¿Crees que va a hacerlo de maravilla? Yo creo que mejor que el anterior al 100%. Y yo creo que Inglaterra le dejan trabajar. Y los jugadores van con él. Y le compran el mensaje. Que esto es fundamental. Creo que podrían ser una de las favoritas para el Mundial 2026. En fin, todo en los comentarios. Os leo como siempre. Apoyad este vídeo con un enorme like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.